Tweet mayor que, mayor que capturan en Colombia al presunto secuestrador de los periodistas ecuatorianos. Nota, para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones e-mail con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje. Destinatarios, remitente, comentario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento, inténtelo de nuevo más tarde. Mayor que, mayor que capturan en Colombia al presunto secuestrador de los periodistas ecuatorianos el secuestro del periodista Javier Ortega. El fotógrafo Paul Rivas y el conductor Efraín Segarra fue perpetrado el pasado 26 de marzo en la zona de Mataje, provincia de Esmeraldas. Fronteriza con Colombia El ministro de Defensa colombiano, Luis Carlos Villegas, confirmó hoy la captura de Gustavo Angulo Arboleda, alias Cherry, presuntamente implicado en el secuestro de los tres miembros del equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio, posteriormente asesinados por disidencias de las FARC. Cherry, según las informaciones que tenemos, fue quien presuntamente interceptó la camioneta en que se movilizaba el equipo periodístico en Mataje, Ecuador, trasladado ese equipo posteriormente a Colombia, dijo el ministro en una rueda de prensa en Bogotá. Villegas agregó que miembros del GAULA de la Policía, la unidad de lucha contra el secuestro, en coordinación con las fuerzas militares y la Fiscalía, capturaron a alias Cherry, quien al parecer hace parte del autodenominado Frente Oliver Sinisterra, una disidencia de las FARC liderada por Walter Patricio Arizala, alias Guacho. Lea además, la operación de captura se llevó a cabo en el barrio El Centro, del corregimiento de la Guayacana, que hace parte del municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador. Ángulo, definido como, siniestro personaje, por el ministro, tuvo una presunta participación directa en el secuestro del equipo periodístico del diario El Comercio. Fue quien los interceptó junto a alias, Reynel, subrayó Villegas. El secuestro del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paul Rivas y el conductor Efraín Segarra fue perpetrado el pasado 26 de marzo en la zona de Mataje, provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, donde recababan información sobre los ataques guerrilleros registrados en esa región ecuatoriana desde enero. Le puede interesar, luego de 18 días de incertidumbre, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, confirmó que los tres fueron asesinados por el grupo de alias, Guacho. A finales de junio los cuerpos fueron hallados en una zona selvática de Nariño y posteriormente identificados como los de los tres ecuatorianos. Al mismo grupo se le atribuye el secuestro y posterior asesinato en esa zona de Katy Velasco y Óscar Villacís cuyos cadáveres fueron encontrados en una fosa y repatriados este mes. También, en el área de la Guayacana también fueron asesinados el pasado 11 de julio tres funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía Colombiana luego de realizar un operativo en contra de narcotraficantes. Al día siguiente las autoridades anunciaron la captura de 14 personas al parecer implicadas en ese crimen y que hacen parte de las disidencias de las FARC en la operación. En que fue capturado Angulo fueron incautados dos fusiles, cinco pistolas, tres revólveres, granadas de 40 milímetros, explosivos, seis celulares, radios de comunicaciones, un computador y drogas, añadió el ministro.